Porque una cosa es ir en el camino, a lo mejor lento, pero ir en el camino hacia adelante, pero ir en el camino hacia atrás, no te lleva a ningún lado. Así que es otro fracaso, por culpa de quien quieras, pero el fracaso ahí está. Y ese fracaso y otros más, a mí ya me tienen hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. López Obrador le falló a los pobres, primero los pobres, pero los pobres ahora son más y los pobres en pobreza extrema más. No hay manera en que esto se solucione y ninguno de los programas de esta presidencia han surtido efecto. Ni las grandes obras, ni sembrando cosas, ni hablando bonito, ni nada. Es un gobierno sin resultados. A este tema de la pobreza, del fracasar para que haya menos pobres, a este tema hay que sumarle todos los demás, todos los demás donde ha sido un fracaso. Pero más allá de los resultados que son importantes, más allá de los números que son fundamentales, porque con algo se mide todo esto, yo quisiera llegar a la raíz de todo esto. ¿Por qué este presidente ha fracasado? ¿Por qué no le sale nada en ningún tema? En ninguno, ya. Si tú eres una mosca que crees que este es el mejor presidente del mundo, es tu problema. En resultados ha sido un fracaso, punto. Y ese fracaso, aunque culpen a todo mundo, no se lo quita nadie. Esa etiqueta de perdedor y de fracasado no se la quita nadie. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es que es un presidente que no trabaja como presidente. Es un presidente que trabaja para alimentar su propia imagen, para hacer que su imagen sea lo máximo, como si fuera un prócer de la nación. Y no lo es, no es ningún héroe patrio, ningún prócer, ningún estadista, porque no es ni siquiera alcanza el nivel de presidente. Ese es el problema. No trabaja como presidente. Trabaja quizás como cancionero, como payaso, como entretenedor, como, pues no sé, como jilguero, como lo quieras ver, pero no trabaja como presidente. Y por lo tanto no tiene estatura presidencial para solucionar problemas. Más bien está para complicar los problemas. Pero con este, el de los pobres, era más que suficiente para justificar su legado, su manera de ser, sus resultados, sin importar ni las formas ni los modos. Con este simple resultado ya era más que suficiente para demostrar que su estrategia, que su sistema, que su ideología, que su forma de actuar, estaría justificado absolutamente todo. Pero no, no lo logró. Y no lo logró porque es muy fácil. Los caminos se hacen hacia adelante. Puede ser que sea un camino lento, muy lento, pero mientras vayas hacia adelante, algún día llegarás. A lo mejor te vas a tardar más de lo que pensabas, pero si vas hacia adelante, vas a llegar algún día. Pero si vas hacia atrás, nunca vas a llegar. Y este presidente está caminando, pero hacia atrás. Sus programas, sus programas, estrategias, legados y todas esas jaladas que inventa, no han servido para lo elemental. Olvídate de todo lo demás. Concéntrate nada más en este asunto. Cuando oficialmente te dicen, hay más pobres que antes, entonces, ni siquiera se justifica absolutamente nada de lo que ha hecho esta presidencia. Las magnas obras, los magnos presupuestos, las grandes entregas de dinero, el que esté contento con las remesas, cuando no tiene absolutamente nada que ver con eso. En fin, no hay manera de defender esta presidencia, porque este presidente no trabaja de presidente. Entre sus labores de payaso, cancionero, entretenedor, acusador, pues tantas y tantas cosas que hace en las mañaneras, y nada más, ya no vuelves a saber de él. Nada más sabes de él en las mañaneras, y nada más sabes de él en sus giras. Pero, ¿qué hace después? Porque parece que no hace nada. Como presidente, puedo entender sin justificar que en las mañaneras cumple con un papel, pues, mediático. Puedo entenderlo sin justificarlo y sin darle la razón. Pero, ¿después qué hace? ¿A qué se dedica después? Pues, porque es después cuando se puede trabajar como presidente para arreglar los asuntos fundamentales de la historia que pretende dar a conocer este presidente. Es decir, lo necesario, lo indispensable para decir, a ver, señores, mientras tengamos menos pobres, lo demás puede contarse como quiera, pero sería un éxito rotundo. Pero no lo es. Ahí están las cifras, ahí están las formas, ahí están los proyectos, ahí están las estrategias, ahí está el resultado de un presidente que no se ha enterado que le pagamos para ser presidente. No para ser un payaso mañanero, sino para ser presidente de este país y no lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque no trabaja, porque no hace nada más que alimentar su ego, su narcisismo, su propia esquizofrenia, donde cree que el mundo gira a su alrededor y que todo el mundo estamos pensando en él. Y no, nadie está pensando en él. Simple y sencillamente es un presidente fracasado, mentiroso, embustero, corrupto, y ahí están las pruebas, ahí están los números. Cuando prometes primero los pobres y hay más pobres que antes, es que vales hasta la M. Tú, ¿de qué estás? Hasta la M. Hasta la madre, para que me entiendas.